Siempre nos interesa traer eventos así culturales a Santa Clara y por lo tanto una obra de teatro es una buena opción. Hablamos con el Liceo de Galvez y enseguida nos dijeron que sí, les encantó la convocatoria. Es una obra muy interesante porque está basada en un tema muy actual que es la violencia de género. Y bueno, Norma Seiter es su directora y el grupo de teatro de Galvez es de adultos del Liceo. Tenemos muchas entradas anticipadas vendidas y bueno, esperamos que alguno más se acerque a esta noche que está fresco para disfrutar de una noche de teatro. Se llama Heridas que no cierran y la temática es violencia de género. ¿Cómo tomó la gente de Galvez esta invitación a la localidad para que vengan a Santa Clara? Enseguida dijeron que sí, les encantó la propuesta y estaban muy contentos de participar en este evento. Tenemos que agradecer a la comuna local que nos colaboró para el traslado de la gente de Galvez y bueno, con la venta de las entradas también se va a solventar lo que se lleva el grupo de teatro que después ellos hacen talleres, cursos porque es una organización sin fines de lucro. Así que bueno, la cuestión es apostar por eventos culturales no ganar dinero, digamos, con estos eventos. Y organizando también eventos en espacios cerrados porque hace poco organizaron un cine dentro del colegio secundario. Sí, está más fresco y bueno, justamente estamos apostando por eventos en espacios cerrados para hacer cosas también distintas y para todos los gustos en la localidad. ¿Tienen pensado algo más ya de acá en adelante? Tenemos próximamente el encuentro de tango para el 27 de mayo que después de eso vamos a estar hablando.